Hola mis amigos de este canal Raza Agropecuaria y como lo prometido es deuda en esta ocasión te traigo 14 fórmulas para tus cerdos de engorde quédate hasta el final y comenta si te son útil o no estas fórmulas Antes de empezar a hablarte de las 14 fórmulas para tus cerdos de engorde es importante mencionarte que los costos operativos que tienen mayor inversión inicial a la hora de trabajar con cerdos de engorde tienen que ver con la compra de alimento balanceado o concentrado por tal razón en esta ocasión te enseñaré como realizar 14 fórmulas alimenticias para tus cerdos de engorde en donde puedes utilizar alimentos que posees en tu finca o bien comprar materia prima para poder elaborar tu propio alimento en ningún momento con este vídeo quiero decirte que debes de reemplazar los alimentos que ya tú utilizas en tu granja porcícola sino que son alternativas para poder crear tu propio alimento balanceado al hablarte de fórmulas alimenticias para tu cerdo debemos de tener en cuenta los requerimientos nutricionales de estos en cada etapa productiva sabiendo de antemano que una cerda reproductora tiene requerimientos diferentes que un berraco o que un cerdo lactante partiendo de estos los requerimientos de los cerdos dependerán directamente de la categoría o estado productivo de los cerdos estado fisiológico tipo y calidad de alimento ofrecido al hablarte de alimento balanceado me estoy refiriendo a la mezcla de diferentes ingredientes con diferentes valores nutritivos más aditivos como melaza sales minerales y en algunos casos núcleos minerales y vitamínicos que se utilizan para la crianza de cerdos todos estos componentes en diferentes proporciones en la ración de tus cerdos también es importante conocer cuál es la cantidad de alimento que se debe suministrar a tus cerdos por día así como la cantidad de proteína que debe tener la dieta o ración de estos en el caso particular de los cerdos lactantes dependen totalmente del calostro y de la leche que produce su madre sin embargo cuando se le empieza a dar alimento balanceado la cantidad de proteína en la dieta debe de ser de un 22% y estos deben de tener un peso ideal a la salida de 1.5 kilogramos en la etapa de estete ya sea este a los 45 días o 28 días según tu sistema de producción el alimento debe de contener un 20 por ciento de proteína y su peso ideal a la salida es de 5.5 kilogramos en la etapa de inicio se le debe suministrar 1.5 kilos de alimento por día con un 19 por ciento de proteína en la dieta en la etapa de crecimiento la cantidad de alimentos a suministrar es de 1.6 kilos con un 18 por ciento de proteína en la dieta en la etapa de desarrollo se le debe suministrar 2.8 kilogramos de alimento por día con un 15.60 de proteína en la dieta y en la etapa de finalización se le suministra 3.5 kilogramos de alimentos con un 16 por ciento de proteína en la dieta en las reproductoras o reproductores se les debe suministrar 5 kilos de alimento con un 14 a 20 por ciento de proteína según sea el caso antes que continúes disfrutando de este vídeo te invito de manera especial a que te suscribas esto me ayuda mucho además activa la campana de notificaciones para que disfrutes el contenido que subo cada semana de la primera fórmula alimenticia que te hablaré es de una fórmula para cerdos en desarrollo con 16 por ciento de proteína como requerimiento para esta categoría los ingredientes los puedes observar en la imagen en esta ración utilizaremos sorgo 71.64 libras o kilogramos harina de soya 21.36 melaza 5 libras o kilos sal 0.50 kilos sal con minerales traza 0.50 y una premezcla vitamínica de una libra o un kilo para un total de 100 libras el resto de las fórmulas te la iré mencionando de una forma más rápida pero es importante mencionarte que si no posees sorgo deberías de sustituir este ingrediente con otro que sea energético es decir todas las fórmulas alimenticia deben de llevar una materia prima que aporte energía en la dieta y una materia prima que aporte proteína se debe de conocer el valor nutricional de cada ingrediente para reemplazar el ingrediente que no tengas en tu finca considerando que éste tenga la misma cantidad o que se acerque a la cantidad de proteína que éste aporta en la dieta en el caso particular el sorgo aporta un 12 por ciento de proteína y la harina de soya muchas veces aporta de 42 a 44 por ciento de proteínas te menciono esto porque no es solamente sustituir un alimento por otro sino considerar el valor nutricional de éste la siguiente fórmula es para cerdos en desarrollo con un requerimiento de 15 por ciento de proteína a como puedes observar en esta imagen para elaborar esta fórmula también necesitamos sorgo harina de soya y en este caso particular utilizaremos también harina de leucaena que es una leguminosa altamente proteica las proporciones las puedes ver en la imagen que te estoy mostrando todas las fórmulas están planteadas en base a 100 porque de esta manera es fácil transpolar datos es decir si necesito 59 punto 96 kilos para realizar un balanceado de 100 libras cuánto voy a necesitar para realizar 500 kilos simplemente se multiplica 59 punto 96 por 500 kilos y así sucesivamente se va haciendo para cada uno de los ingredientes otra fórmula que te traigo el día de hoy es la fórmula de inicio para lechones en donde se utiliza torta de soya aceite de palma lisina que es un aminoácido mogolla de trigo o trigo molido salvado de maíz y en este caso también se puede utilizar harina de coquito aquí donde lees que dice fosvic este es un complemento mineral que puedes encontrar en el mercado aquí están las proporciones así que toma lápiz y papel para que vayas apuntando cada una de las fórmulas y las compartas con tus amigos porcicultores en este canal queremos regalarte estas fórmulas porque muchas veces hemos visto en las redes sociales que nos engañan diciendo que nos van a regalar fórmulas y no lo hacen he visto muchos que venden fórmulas alimenticias y muchos de los porcicultores apenas están empezando en el negocio y esto no es justo pero bueno cada quien sabe lo que hace con el conocimiento que tiene en el canal de raza agropecuaria el conocimiento es para compartir continuemos con las fórmulas para que elabores tu propio balanceado concentrado acá te traigo otra fórmula la fórmula para hacer dos en crecimiento o levante algunos ingredientes o materias primas son parecidos pero las proporciones no son iguales porque como te mencionaba para cada categoría los requerimientos de proteínas son diferentes en este caso está formulado a base de 100 y se utiliza también torta de soya aceite de palma y licina en diferentes proporciones puedes ir apuntando poco a poco otra de la fórmula es una fórmula de engorde en donde se utiliza como materia prima la mogolla de trigo el salvado de maíz el palmiste o bien harina de coquito sé que muchos de los porcicultores que visitan mi canal no tendrán todos los ingredientes esta es una de las razones por qué muchas personas no recomiendan dar fórmulas específicas porque lo ideal sería que tú realices tu fórmula alimenticia de acuerdo a la materia prima que tienes en tu finca o granja de igual forma te invito a que vayas y veas el vídeo en donde te hablo de alternativas de alimentación para cerdos de engorde sin usar mucho concentrado en donde te menciono alternativas como la almaza o desperdicio de comida en nicaragua le llamamos machigüe así como el uso de ramio suero de leche de vaca otra de las fórmulas que te usan porciones de 55 libras para el maíz 20 libras o 20 kilogramos de soya 15 libras de galleta y 10 kilos de concentrado o balanceado que tú utilizas para completar los 100 kilos aquí puedes observar otra fórmula para porcicultores que tienen poco cerdo se puede utilizar sorgo maíz semolina soya melaza sal mineral y sal común en el caso de la soya que es un poco cara podría sustituir la soya por harina de leucaena harina de moringa o harina de otro alimento que tenga un contenido proteico parecido o igual a la soya así puedes reducir los costos de producción en tu granja aquí puedes observar otra de la fórmula a base de ceniza sal común maíz molido se puede utilizar soya gandul o concentrado comercial sal mineral e incluso puedes utilizar harina de cáscara de huevo así como afrecho de frijol de avena o melaza diluida estas son alternativas que se pueden elaborar fácilmente en esta otra imagen puedes observar una ración con 18% de proteína aquí están los ingredientes que te pueden ser útil espero sigas apuntando y si has llegado hasta esta parte del vídeo me gustaría que dejes el comentario ración con 18% de proteína esto me ayuda mucho para saber si disfrutas o es muy útil mi vídeo para usted aquí puedes observar otra de las raciones a base de avena semolina harina de marango ceniza y sal en diferentes proporciones quizás sea un poco tedioso pero te sigo mencionando fórmulas acá está otra para cerdos en engorde esta es a base de maíz amarillo harina de moringa oleífera palmiste o harina de coquito un núcleo mineral y una sal común para finalizar puedes observar una ración con 18 por ciento de proteína la cual es a base de soya en o de la ucaena maíz sorgo trigo en diferentes proporciones y también puedes ver el aporte de proteína bruta que tiene cada uno de estos alimentos espero este vídeo de fórmulas alimenticias para cerdos de engorde te haya sido útil nos vemos en el próximo vídeo o